La Policía Local ha identificado y denunciado ante la Autoridad Judicial a dos individuos de 24 y 54 años respectivamente y residentes en Murcia por estafa al estar pidiendo donativos para Prosuba 9 y la construcción de un centro para personas con discapacidad en Badajoz. Según informan fuentes policiales, los hechos ocurrieron a principios de octubre cuando desde Prosuba 9 se alertó de esta situación, la cual se puso en conocimiento de la Policía Local y también se dio a conocer a la ciudadanía. En concreto, lo que se había detectado era que varias personas estaban solicitando donativos para la asociación sin tener nada que ver en tal actuación. La colaboración ciudadana permitió conocer en qué lugar concreto se estaba produciendo esta actividad, logrando una dotación de policía, identificar a estas dos personas, una de ellas en la calle Ramón y Cajal y otra en la calle San Francisco. Ambos portaban documentación que era falsa y que pertenecía a una entidad inexistente con sede en Badajoz, entidad para la que pedían donativos para la construcción de un centro. Mientras que en otros casos, se tenía también conocimiento de que se estaba haciendo lo mismo en este caso para la asociación a Prosuba 9 con sede en Villanueva. Una vez identificados, los detenidos acabaron reconociendo la falsedad del destino de estos donativos y de lo que se trataba en realidad era de una simple estafa. Desde la Policía Local se vuelve a llamar la atención sobre estos grupos que solicitan donaciones para Prosuba 9, colaboraciones en revistas de Policía Local o de otras asociaciones. Son meramente estafas y, en concreto, en el caso de la Prosuba 9, nunca realiza este tipo de prácticas. Son meramente estafas y, en concreto, en el caso de la Prosuba 9, nunca realiza este tipo de prácticas. Son meramente estafas y, en concreto, en el caso de la Prosuba 9, nunca realiza este tipo de prácticas.